Estamos en la mojada en todas las camas, la ropa de las niñas se han visto en todas. Patricia Guadalupe Tirado, de 26 años de edad. Vivió un terrible acontecimiento después de la intensa lluvia de este miércoles, la cual sumergió las pertenencias de su hogar, pues el agua alcanzó una altura de un metro. Así lo dio a conocer la mujer. Pues yo estaba en mi trabajo, yo trabajo aquí en Super Ávila, que está aquí por las Ostadas Blancas, por el Buleo, aquí viene por aquí. Y me hablaron que estaba yendo muy fuerte, y dije, pues sí, todavía no pude salir yo de mi trabajo. De hecho aquí traigo un video donde el agua subió hasta acá, me rompió toda la lámina, todo me rompió. Las camas andaban flotando, la tele, todo se llevó. Atrás, todo, todo se llevó atrás, todo. Muebles, todo, ni siquiera pasas de cama, todo se llevó. Y de la mañana me puse a sacar toda la tierra, todo, todo, todo se llevó. Es la única loza que recuperé, la otra cama, pues la saqué y pues eso. Patricia es madre soltera de dos pequeñas, una de ocho años de edad y una de diez, quien además vive con su hermana de 14 años, una joven que se encuentra esperando un bebé. Y ante esta situación se encuentran angustiadas, pues lo han perdido todo, desde su ropa hasta sus camas, por lo que solicitan el apoyo de la ciudadanía. Con tristeza expresó que su situación es complicada, pues el lugar que habitan se encuentra en la calle Girasoles, en la colonia Renato Vega, en la cual no cuenta ni con agua ni luz desde hace tres años, desde que comenzó la invasión por parte de una presidenta, por lo que tienen que buscar la manera para gozar de estos servicios. Calzado, ropa, cobijas, alimentos, es lo que solicita la familia Tirado, a quienes podrán contactar al número 6671-557609 por llamada o WhatsApp. Elizabeth Navarro, ADN Informativo.